Muy buenos días, muchas gracias por tus palabras, Jesús y Javier, y resto de socios de Ibérico Gen. Veo aquí representada toda la sociedad vinculada con el ibérico de la provincia de Salamanca y de fuera de la provincia de Salamanca, provincias limítrofes como Cobadú, etc. Quiero saludar en primer lugar al consejero de Agricultura, Gerardo. No es salmantino como yo, pero también quiere a Salamanca, por lo menos lo mismo que yo, Gerardo. Y está comprometido, está haciendo una buena labor y va a hacer una buena labor en los próximos meses y en los próximos años. Saludar también al presidente de la Diputación y compartir contigo las palabras que has dicho de lo que significa el ibérico en Salamanca, en Castilla y León y en toda España. Y también saludar al delegado territorial. Bueno, desde el cariño hacia todos los que representáis empresas, sectores, representantes de cooperativas, profesionales del sector y expertos en la materia, yo quiero que mis primeras palabras sean de cariño y de reconocimiento al merecido homenaje a Jesús Fernández López. Quiero trasladar a su viuda y a su sobrina un abrazo muy cariñoso. No he podido estar en el momento en el que se ha hecho ese reconocimiento, pero compartir con todos vosotros y muy especialmente con la familia, porque ha sido una figura clave en la modernización, en el equilibrio y también en la expansión del sector. Es también, yo creo que este cuarto foro, un lugar apropiado para hacer varias reflexiones, reflexiones que quiero compartir con vosotros. Lo decía Javier, es un sector eminentemente salmantino, aunque no solo. En Castilla y León es uno de los principales territorios de nuestro país. Fijaros, son 1.700 explotaciones en toda Castilla y León. La mayoría de ellas es de Salamanca. Somos la industria cárnica, nos hace ser la comunidad líder en este sector. Por lo tanto, nos tenemos que sentir orgullosos. Somos la segunda con mayor censo de Ibérico, un censo que ha crecido con fuerza en los últimos años de 700.000, hace 10 años aproximadamente, a 1.100.000 hoy. Y ahí, pues destaca, lógicamente, la provincia de Salamanca, mi provincia, con más de la mitad del censo regional. Y hay que hacer un reconocimiento a quienes os dedicáis a ello. Y muy en particular la zona de Guijuelo, que tuvo la primera denominación de origen allá por el año 86. Estamos hablando de la década de los 80 del siglo pasado. Pero también hay que recordar a otras provincias como Segovia, Zamora, Valladolid y Ávila. Yo quiero deciros que desde el Gobierno de Castilla y León consideramos que el ibérico es el diamante central de la gastronomía española. Creo que todos los que estamos aquí compartimos esa reflexión y compartimos esa opinión. Es un producto de calidad extrema que tiene un valor añadido que hace que cada pieza nos genere sensaciones únicas. Y, sobre todo, yo creo que esa gastronomía ha permitido que en estos diez años de crecimiento del censo el sector ha generado mucho valor añadido. Y, sobre todo, ha experimentado una modernización imparable que me parece también que hay que destacar. Tengo que decir que desde la Junta de Castilla y León, en los momentos de mayor dificultad, destinamos durante la pandemia al sector del ibérico ayudas importantes. Se sufrió muchísimo por el cierre del canal Horeca, supuso un duro golpe y sabemos que tenemos que estar ahí con todos vosotros. Y también quiero recoger el guante que se ha lanzado tanto por el presidente de la Diputación como por Jesús en su intervención. Me imagino que todos los que han precedido en el uso de la palabra, después de una tormenta de ataques ideológicos por determinados miembros del Gobierno de España que no entendemos, quiero deciros que Castilla y León y el Gobierno de Castilla y León estamos con vosotros, estamos con el sector, estamos defendiendo al sector con claridad, con contundencia, con firmeza y también con inteligencia. Y, sobre todo, ahora tenemos la situación en la que los costes que se están incrementando y que son prácticamente insoportables, la inflación, la subida de tipos de interés, en fin, esperamos con ansiedad y con muchísima inquietud qué es lo que va a hacer el Gobierno de España el próximo sábado. Pero lo que sí tengo que deciros es que veo el futuro con esperanza y con optimismo. Quiero deciros que vuestro sector lo tiene todo para triunfar, pero es verdad que todos tenemos que hacer un esfuerzo y contribuir para que sea más fácil vuestra labor. Y desde la Junta de Castilla y León lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, vamos a continuar en esa senda. Por un lado, en la comunicación con campañas para reconocer, para destacar, para incentivar el consumo de la carne y, muy especialmente, la excelencia de los productos que vosotros elaboráis. Vamos a apoyaros también con financiación, con mejores condiciones para vuestros proyectos empresariales. Vamos a apoyaros en la inversión. La semana que viene está previsto resolver una convocatoria de 27 millones de euros para la industria agroalimentaria. Está abierta otra de 68 millones de euros. Lo he repetido en varias ocasiones en otros foros, tanto aquí en la provincia de Salamanca, me estoy acordando de la Feria de Guijuelo, como en la Feria de Vitartis, y el compromiso es destinar en los próximos cinco años a la agroindustria en torno a 140 millones de euros para el apoyo y la ayuda a vuestro sector. Vamos a apoyaros también en la fiscalidad. Queremos tener los impuestos más bajos de nuestra historia y seguir apoyando en algo en lo que se ha hecho también hincapié, que es apostar por la innovación, por la modernización, por la investigación, que nos parece muy importante. Es más, creo que sería digno de resaltar la gran transformación que se ha producido en el sector primario y en el sector de la transformación en los últimos 40 años. Se habla mucho de la transformación en la industria de automoción y en otros sectores, en las nuevas tecnologías, pero desde luego en el sector primario y en el sector de la agroalimentación se ha hecho una transformación sin precedentes y sigue avanzándose en ese camino. Y ahí tenéis el apoyo del Instituto Tecnológico Agrario, que depende del consejero de Agricultura, que cuenta cinco centros especializados en investigación de productos cárnicos. El más conocido es el Centro de Investigación de la Carne de Guijuelo. Estamos ejecutando proyectos y servicios en el sector del porcino, con inversión de más de dos millones de euros. Y vamos a seguir apostando por proyectos de crecimiento, de desarrollo, de fijación de población en el medio rural, en el territorio, porque consideramos que es fundamental. Y yo ahí creo que hay que construir una cultura del ibérico semejante a la que ya está construida en torno a la cultura del vino, que también es otro producto de primer nivel de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, tenemos que apostar por el sector primario, tenemos que apostar por la industria agroalimentaria de transformación, pero tenemos que apostar también por esa cultura del ibérico que genere un valor añadido vinculado al turismo que, desde luego, si ha sido un éxito en el mundo del vino, puede serlo y lo es ya de cara al futuro en el mundo del ibérico. Yo, por mi parte, quiero concluir mis palabras felicitando a los organizadores de este foro, que ya clausuramos y, como creo que hay ahora preparado un pequeño vino español, lógicamente, tengo claro que va a haber productos ibéricos, pues podremos charlar con mayor detenimiento. Estoy a vuestra disposición y, sobre todo, agradecer, como digo, a los organizadores del vino español que nos van a ofrecer. Muchas gracias. 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 Gracias.